¿Es verdad que la Virgen María le apareció a usted? Claro. ¿Cómo? ¿De día de noche? De día. Fue un domingo, 8 de octubre del 2011. Estandome sentado, yo solo en casa, oí una voz de una mujer que decía, ¡Hajia Salvador! ¡Hajia! Pero yo solamente oí a mi nombre, la palabra ¡Hajia! pero sin saber qué significa y quién me estaba llamando. Volvió a decirlo, me volvió a llamar por la segunda vez, ¡Hajia Salvador! Pues, me estaba preguntando, salí fuera mirando, pero no había otra persona, ni vi a nadie. Por la tercera vez, es cuando lo tradujo en el castellano, diciendo, ¡Hola Salvador! Y desde aquel entonces, es cuando se me apareció. Ese nuevo idioma, de la lengua del que me saludó, ¡Hajia Salvador! Me dijo que ese será un nuevo idioma que se denomina habla visila. Y el nuevo idioma que me enseñó, aquí está, él, 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 duya es pián muy nietos. ¡Es él, buenos días! ¿Cómo? Duya es pián muy nietos. ¿Duyán por, pián, 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 pián? Duyat! 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 Pián muy nietos. Pián muy nietos. Buenos días. Eeeh... Sí. Duyat pián muy nietos. Y mi un. Sí. Muy buenos días. es una lengua que podemos dialogar se puede dialogar enseñando al que no sabe porque solamente soy yo la única persona que lo sé hablar y que lo sé escribir ¿cómo es posible que una lengua que solamente tú puedes hablar ¿con quién vas a hablar?